En México, que existen muchas violaciones, y una de las más graves es a derechos humanos. Y me doy cuenta, más tajantemente, no solo partiendo de mi conciencia de clase, que todavía suena muy bonito, ¿verdad?, sino en mi propia experiencia personal. Que no tiene derecho a contar con una identidad jurídica, acorde a mi identidad de género, y caigo en la cuenta de que soy una mujer indocumentada en mi propio país. Y le doy la identificación oficial, con mi otra identidad. La ve, no dice nada, se para, me toma de la silla y me saca de la agencia. Y me dice que usted no tiene nada que denunciar, estando en la instancia, a usted no la discriminaron. Si usted quiere que lo traten bien, vístase correctamente. Insultos, amenazas, costigamiento, golpes, demandas contra mí. Este grupo de vecinos, se dieron cuenta, que tenían que hacer algo en contra mía, para que yo saliera huyendo de... Aceptar que tengo miedo, me brinda la posibilidad de aprender a defenderme más, protegerme, e incluso pedir ayuda. Exacto, porque antes el miedo, pues así lo aprendí, a ver como algo prohibido. El miedo es debilidad, ¿no? El miedo es un instinto natural, en supervivencia. 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 Gracias.